Iniciarán obras en la ribera del río Magdalena con el fin de evitar nuevas inundaciones en el municipio de La Dorada, Caldas. El alcalde de La Dorada, Diego Pineda, advirtió del incremento del caudal del río Magdalena para el mes de noviembre debido a las fuertes lluvias. Por eso, dijo que adelantarán una obra de mitigación a la ribera del afluente con el fin de evitar inundaciones en zona rural y urbana. El mandatario del puerto caldense explicó que lo que se pretende es hacer unas obras de protección a orillas del Magdalena para evitar inundaciones en los barrios Conejo y Corea, los más vulnerables a este fenómeno natural. Indicó al alcalde que la obra consiste en ubicar bolsacretos en la orilla del río, en los sectores que más se ven afectados. Igualmente expresó que luego de esta obra de mitigación se iniciará con la construcción de un malecón con el fin de evitar por completo las inundaciones. El costo total de la obra es de 15.000 millones de pesos.